Los mejores cortes de carne de Monterrey ahora en Ocoyoacac. Ven a Norte 36 y consiente tu paladar con la variedad de carnes finas San Juan. Cortes de calidad, carne 100% nacional y un sabor único. Así es el asado regio de tradición. Ven a Norte 36 con tu familia, amigos, pareja o compañeros de trabajo y disfruta de una variedad de cortes San Juan. También, tablita, porterhouse, aguja norteña, arrachera, picaña, parrillada para dos o cuatro personas, atún y pollo. Prueba nuestros quesos, sopas, ensaladas, guarniciones, empanadas, postres, vinos y mucho más. Cómodas instalaciones y un excelente servicio. Visítanos en la carretera Toluca, México, kilómetro 36 en La Marquesa Ocoyoacac o haz tu pedido al 72-28-628-776. Horario de 12 a 9 pm, de lunes a domingo. Bienvenidos a Norte 36, asados de tradición y carnes finas San Juan.